No te demores en caer aquí en mis brazos No te demores en vivir este momento No te demores porque estás pasando el tiempo Y quiero ahora demostrarte lo que siento Acabarías de tener el beso que te pido Acabarías de tener el beso que te pido Acabarías de tener el beso contigo Acabarías de tener el beso contigo No puedo más, ya quiero estar contigo Ven No te resistas ante nuevas emociones No te resistas y desatas tu deseo No te resistas al amor, no sientas miedo No te resistas a entregarte, te lo duro Ven Ven No te demores en caer aquí en mis brazos No te demores en vivir este momento No te demores porque estás pasando el tiempo Y quiero ahora demostrarte lo que siento Ven Acabarías de tener el beso que te pido 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 Y lo añadías de tener el beso que te pido Cuento No te demores en tu presentencia contigo Ven No te recitas y deshagas tu deseo, no te recitas al amor, no sientas miedo, no te recitas al traigarte de nuevo. No te recitas al amor, no sientas miedo, no te recitas al traigarte de nuevo.